mira no me puedo creer lo que lo que es capaz de hacer lo que es capaz de hacer el área de servicio está el aso estamos con los camioneros esta lucha es para todos no podemos abrir pero si apoyar transportista autoservicio gratis por favor coja lo que necesite estamos aquí las 24 horas y que te encuentra un camioncito ese es mi camión encuentra un camioncito en el que hay agua refresco dulce por supuesto para los que trabajamos de noche café leche café y leche importante no admitimos dinero esto que se entere el país este entero se entere este país restaurante lasio